Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Que bueno que ya estas aquí, voy a confesarte algo, algo que ayer pude vivir Cerré los ojos para dormir y enseguida tu mirada se dibujó frente a mi El cielo entero nos abrazaba y un aguacero nos embriagaba Solo en tus besos podía respirar, era mágico aquel lugar Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno No se cuanto tiempo paso, pero apenas comenzó, toda mi alma le dio Solo el amor que me hace sentir, debo volar mis pensamientos y me llevo junto a ti El cielo entero nos abrazaba y un aguacero nos embriagaba Solo en tus besos podía respirar, era mágico aquel lugar Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Música Música Llenas de luz mi corazón Pintas de luz mi corazón Pintas de luz mi corazón Pintas de luz mi corazón Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Quiero volver a estar contigo en mis sueños, pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Pero esta vez quiero que el sueño sea eterno Pintas de luz mi corazón 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 También he perdido el libro de religión Pintas de luz mi corazón Mientras yo soy el peor estudiante del salón Y beso por la margarita Mientras yo también he perdido el libro de religión Y beso por la margarita Mientras yo soy el peor estudiante del salón Y beso por la margarita Mientras yo también he perdido el libro de religión En tu libertad está mi cama Y el deseo que me hace enloquecer Y aquí estoy pensando en ti Llenándome de dudas Sin tus alas no podría volar Vivir sin ti Sería como despertar Del sueño que me hace pensar Que en mi vida hay amor Vivir sin ti No tendría sentido Me detendría el camino Para esperar el fin La soledad Es el fantasma Que aparece siempre Siempre que tú no estás Ya no quiero continuar Al clave de temores Al clave de temores No tendrías motivo Me detendría el camino Para esperar el fin Y aquí estoy pensando en ti Llenándome de dudas Sin tus alas Sin tus alas no podría volar Vivir sin ti Sería como despertar Del sueño que me hace pensar Que en mi vida hay amor Vivir sin ti No tendría sentido No tendría sentido Me detendría el camino Para esperar el fin Como pensé que me iba a enamorar de ti Si todo comenzó Por una simple atracción Y a medida del tiempo Fui extrañando tus besos Fui extrañando tu abrazo Y ahora sé Lo que llaman amor Y así como gané Así yo te perdí Tú mi amor Vuelve a mí Por favor Tú mi niña Bella y mortal Te quiero y te voy a amar Ya no me rechaces más Vuelve a mí Como pensé que mi vida iba a cambiar así Si todo era tan normal Si todo era tan normal Porque me fui a enamorar Y a medida del tiempo Fui extrañando tus besos Extrañando tu abrazo Y ahora sé Lo que llaman amor Mi amor Y así como gané Y así como gané Así yo te perdí Tú mi amor Vuelve a mí Por favor Tú mi niña Bella y mortal Te quiero y te voy a amar Ya no me rechaces más Vuelve a mí Tú mi niña Bella y mortal Mi niña Te quiero y te voy a amar Ya no me rechaces más Vuelve a mí 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 Una mirada Y que te quedes atrapada En mi mirar Debo pensar que es igual El vivir o el morir Si no existieras tú Quiero ser Agua que calme tu sed Ya tu rezo la oración Que da la paz al corazón Y cuando Sientas que no hay alegría Quiero hacerte compañía Cada noche, cada día Vuelve a mí Vivo enamorado Sin contar contigo Y aún no consigo Como vivo Sin tu querer Quisiera cambiar El curso de esa historia Y retratarme en tu memoria Sin desvanecer Debo pensar que es igual El vivir o el morir Si no existieras tú Quiero ser Agua que calme tu sed De tu rezo la oración Que da la paz al corazón Que da la paz al corazón Y cuando Sientas que no hay alegría Quiero hacerte compañía Cada noche, cada día Quiero ser el mejor momento De tu recuerdo Tu mejor secreto Quiero ser Agua que calme tu sed Quiero ser Agua que calme tu sed Y cuando Y cuando Sientas que no hay alegría Y cuando Quiero hacerte compañía Cada noche, cada día Quiero ser Quiero ser La oración Que da la paz a tu corazón Quiero ser Quiero ser Quiero ser Cada noche, cada día Quiero ser Quiero ser Agua que calme tu sed Quiero ser Agua que calme tu sed Quiero ser La oración Que da la paz al corazón Que da la paz al corazón Y cuando Sientas que no hay alegría Quiero hacerte compañía Cada noche, cada día Necesito el huracán de tus caricias Los secretos de tu exótica pasión Tu delirio Tu delirio Tu salvaje corazón Y esa flor que me ha quitado la razón Pasa el tiempo y no consigo olvidar Ese mar en tu mirada Y ese cuerpo que me ha ganado de vivir Una tempia madrugada Me haces falta Ya no puedo evitar Despertar pensando en ti En el error que cometí Vivo arrepentido por el fuego de este amor perdido Vivo arrepentido Porque extraño aquel sabor prohibido ¿Cómo pude abandonarte si adoraba tu presencia? Muero en esta ausencia y me arrepiento por negarte el corazón Y quiero volver por tu amor Y quiero volver por tu amor Cada huella de mi piel Y respiro tu perfume aunque no estés Pasa el tiempo y no consigo olvidar O esa boca enamorada Y esa llama Viendo dentro de ti Cada tibia madrugada Me haces falta Me haces falta y ya no puedo evitar Despertar pensando en ti En la ilusión que destruí Vivo arrepentido por el fuego de este amor perdido Vivo arrepentido porque extraño aquel sabor prohibido ¿Cómo pude abandonarte si adoraba tu presencia? Muero en esta ausencia y me arrepiento por negarte el corazón Y quiero volver por ti Si pudiera verte, si pudiera navegar Otra vez las tibias aguas de tu dulce intimidad No me alejaría ni un instante más de ti Y a tus brazos volvería para hacerte sonreír Y tenerte junto a mí Vivo arrepentido por el fuego de este amor perdido Vivo arrepentido porque extraño aquel sabor prohibido ¿Cómo pude abandonarte si adoraba tu presencia? Muero en esta ausencia y me arrepiento por negarte el corazón Y quiero volver por tu amor Muero en esta ausencia y me arrepiento por negarte el corazón Ven conmigo, sígueme hasta el cielo azul Con mis alas volarás hacia la luz Y en tu piel descenderé Mil estrellas de papel Alumbrando Alumbrando Nuestro camino Tómame la mano y ven Vamos juntos a buscar el sol Tómame la mano y ven Tu destino Tu destino está en mi corazón Tu destino está en mi corazón Anímate A besarme por primera vez Tómame la mano Vamos a buscar el sol Si me inspira Si me inspira La magia que en tus ojos vi Ven conmigo Y déjame cantar por ti Y entre rosas Y entre rosas te amaré Tu jardín yo cuidaré Y como un duende En primavera Tómame la mano y ven Vamos juntos Vamos juntos a encender el sol Vamos juntos a encender el sol Tómame la mano y ven Tómame Tu destino está en mi corazón Anímate A soltarte por primera vez Tómame la mano Vámonos Vámonos camino al sol Vámonos camino al sol Y verás Quien cada paso Tus sueños se hacen realidad Si mi amor te está llamando Despierta Anímate A besarme por primera vez Tómame la mano Tómame la mano Déjame probar tu amor Tu amor Tómame la mano Vamos a buscar el sol Música No sé si alguna vez te dije que Mi corazón solo era para ti Faltaban clases para poderte ver Ahora no quieres saber más de mí Hoy leo las cartas que me diste ayer Aún conservo un beso, un beso en el papel No sé por qué razón cambiaste el parecer Si acaso hay alguien más, házmelo saber Y yo me apartaré de tu lado, me guardaré los de amor Y si el corazón aún no entiende, le colocaré un candado En mis libros y cuadernos donde estaba tu lumbar lavado Yo desprenderé sus hojas y haré como que nunca te he amado Hoy veo que su mejor es así Ir y sin causa que morir por ti ¿Por qué me diste a las parábolas? Si el pleno abuelo me iba a dejar Hoy leo las cartas que me diste ayer Aún conservo un beso, impreso en el papel No sé por qué razón cambiaste el parecer Si acaso hay alguien más, házmelo saber Y yo me apartaré de tu lado, me guardaré los de amor Y si el corazón aún no entiende, me guardaré Y si el corazón aún no entiende, le colocaré un candado En mis libros y cuadernos donde estaba tu nombre grabado Yo desprenderé sus hojas y haré como que nunca te he amado Le damos candela para que se ponga a bailar Ay, esa linda muchachita que ve sentada ahí Por tus ojos me parece que no está muy feliz Y te ha fijado en todo lo bueno que tiene pa' ofrecer Que por Dios no entiendo cómo está sola esa mujer Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar El que no vino pa' acá se quedó sin candela Uy, esa linda muchachita que ve sentada ahí Huele a flores de las flores más dulces del jardín Que tendrá quien no le ha visto siquiera sonreír Que la Dios con esta canción la podamos divertir Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar Eso sí está bueno René, con tanta casera aquí Me quemo, me quemo, me quemo A gozar Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar Le damos candela para que se ponga a bailar Escúchame, soy la voz, es el llamado Mi sueño estar a tu lado No separarme de tu corazón Eres la llave de la puerta Ella siempre estará abierta Para que puedas pasar Yo quiero ser El oxígeno de tu vida Yo quiero ser Quien pueda curar tus heridas Yo quiero ser Una sombra que te acobija Soy un simple loco enamorado Soy quien va buscando por la vida Un ángel que pueda comprenderme Una razón Una razón que me cambie de repente Una chica dulce y sencilla Que pueda ayudarme con mi vida Que me llene de todo su amor Que signifique una nueva ilusión Explícame Si prefieres no hablar más de este tema Quiero saber Si acaso te he causado algún problema Quiero saber Si meterme en tu vida Te incomoda Mi corazón Te llamaría o esperaría De cualquier forma Quiero saber Si de veras tú me quieres Quiero saber Si de veras tú te arriesgas Quiero saber Quiero saber Dime ya que me contestas Soy un simple loco enamorado Soy quien va buscando por la vida Un ángel Un ángel Un ángel que pueda comprenderme Una razón Que me cambie de repente Una chica dulce y sencilla Que pueda ayudarme con mi vida Que me llene de todo su amor Que signifique una nueva ilusión Cada vez que miro tus ojos Me siento desnudo delante de todos De todos De todos Cada vez que miro tu boca A mis sueños de pronto Le eras en alas Malintencionadas Nunca si puedo imaginarme el sabor De tus labios cuando pesas Nunca si puedo imaginarme el olor Que desprenderá tu cuerpo Cuando estés junto a mi Por amarte Por amarte Por amarte Sería capaz De soportar más dolor Por amarte Por amarte Podría mentir Para llegar a tu amor Y hoy He perdido la cuenta De las veces que he dicho Que no es suficiente Andar así siempre Andar así siempre Casi puedo imaginarme el calor De tus manos De tus manos al tocarme Yeah Casi puedo imaginarme el olor Que desprenderá Tu cuerpo Cuando estés junto a mi Por amarte Por amarte Por amarte Sería capaz De soportar más dolor Por amarte Por amarte Podría mentir Para llegar a tu amor Por amarte Por amarte Te daría mi alma De corazón Por amarte Por amarte Por amarte Un antes sería Solo por mí Por amarte Por amarte Por amarte Sería capaz De soportar más dolor Por amarte Por amarte Por amarte Podría mentir Para llegar a tu amor Por amarte Por amarte Te daría mi alma De corazón Por amarte Por amarte Por amarte Un antes sería Solo por ti Por amarte Por amarte Por amarte En vez En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No, no llores por él Música Recuerda que hace Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Contestino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Música Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy, muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad La felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí Llámame a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No, no le hables a él A él No llores por él Hoy te invito con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegial de mi colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pesar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala, 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 colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Hoy te he visto con tus libros caminando y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Mira Nelly mira, mira lo que va allá ¿Dónde? Allá vale Ey, mire esa chama Esas están cenando al colegio, miren los libros Claro, mira el uniforme también ¿Cómo hacemos para hablar con ella? Estarán, si no, no les acercamos y le pedimos la hora ¿Pero cuál, la rubia o la morena? Yo se nos vamos a pedir la rubia A ver, entonces yo solo pido la morena Bueno, estamos limpios Bueno, vámonos No se vayan, colegiala ¡Woo! 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 Es Vlad y ilegales con el control, con el sabor Oye mi nena me desesperas, cuando tú mueves esas caderas Enamorado como un loco, me pongo tonto, me pongo loco Oye, René, René, ¿qué hago? Si la quiero tener siempre a mi lado ¡Ja! ¡Right! Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala ven dime que sí Música Música Colegiala, colegiala de mi amor 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 Colegiala, colegiala de mi amor